Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están mis amigos y mis amigas? Bienvenidos a la Marshalls. Les iba a decir la TJ Maxx, pero no, es la Marshalls. Mis amigas no me la van a creer, pero es la segunda vez que les grabo todo esto. No me van a creer que estaba grabando mal. $17 dólares por estas suitcase chanclitas. Vean, aquí tienen estos en $5,50 por $20... Ah, no, son $30 dólares, pero vean qué preciosos y súper, súper cómodos. Esta marca la miro mucho aquí, Danskin, de $20 dólares. La primera toma estaba mejor. Y ahorita no me acuerdo qué fue lo que les enseñé. $30 dólares por estos. Parecen a Patricia Nash, pero son box por $30 dólares. Aquí tenemos unas chanclitas con plataforma Rocket Dog de $14 dólares. Vean estos bañados en brillo de la marca Juicy Couture por $30 dólares. Son en tamaño pequeño también, tamaño 6. Aquí hay unos Steve Madden en tamaño 6. Ah, no, son Nine West. Dios mío. Son de $40 dólares estos. Vean, aquí miro unos DKNY en negro. En 6,5. Estos son de $25 dólares. Y los tienen aquí en plateadito. Vean, por el mismo precio de $25 dólares. Y mis amigas, tienen chanclas para agarrarnos a chanclasos por días aquí, la verdad. Tienen tanta, tanta selección. Vean, aquí están estas de True Religion por solamente $15 dólares. Tengo clientecitas que me compran esta marca. Aquí están estas C-Case de $17 dólares en tamaño grande. Y luego tienen muchísimas Crocs así de $25 dólares. Toda plástica. Vean, las tienen en gris. Las tienen en un doradito. Como Rose Gold por $20 dólares. En blanco y en negro. Así se miran ya de cerquita. Qué preciosas, ¿verdad? Las negras también. Son las que me llaman más la atención. Unos Thomas, pero un guarachito. Vean nada más. Estos son de $35 dólares. Súper cómodos, mis amigas. Es como, les describo, como andar caminando en las nubes. ¿Se lo imaginaron? Estos también están preciosos, vean. Claros, nada más se les van a mirar sus diamantitos ahí. Y en $20 dólares. Tienen zapatitos hermosos, la verdad. Vean, estos C-Case. En blanco, con doradito. Preciosos. Es solamente $35 dólares. Tamaño 6,5. Luego están estos que se me figuran como popotes. Tan redonditos. Son Michael Kores. Muy bonitos. En tamaño 9,5. Y estos ya me imagino que van a ser como de $70 dólares. Ahí tiene el precio. Vean. Qué bonitos. ¿Qué pasó? Me encanta el color. Estos con cadenitas también. Les digo que están saliendo muchos zapatitos así con cadenita en la parte de enfrente. Son Madden Girls. De $25 dólares. Están estos de botitas. ¿Saben qué? Siempre les enseño algunos zapatitos y luego corremos otra sección. Pero esta vez tienen muy, muy bonita selección de zapatos. $30 dólares por estos. Nine West. Vean, con sus cadenitas en frente. Porque les estoy diciendo $30 dólares por estas bellezas. En tamaño 6,5. Y luego aquí está este. En 6,5. Está precioso. Por aquí debe de estar el otro. Este es de $30 dólares. Seacase. Así, en tamaño 6. Por $30 dólares. Madden Girls. En 7,5. De $30 dólares. Vean, aquí tienen unos sketchers. Mi marca favorita. En blanco con rosadito. Estos están preciosos. Y son tamaño 7,5. Lo que ando buscando es el precio. $45 dólares. Es lo que cuesta. Están bellos. Súper cómodos para caminar mucho. Y aquí es esto. Vean nada más. Fosforescente por $40 dólares de Nine West. Aquí miro otros que me llaman la atención. Que creo que también son sketchers. Vean qué bonitos. No sé si estos ya se los había enseñado antes. No, vean qué preciosura. Bañado en tantos colores de $45 dólares. Estos Pumas bellísimos. Vean qué combinación de color tan preciosa. Estos son de solamente $40 dólares. También Puma, mis amigas. Es una marca muy, pero muy cómoda. Vean aquí están unos blancos. Oh, son Tommy's. No, me llamaron la atención así a la pasada. Tommy Hilfiger. De $25 dólares. Está muy bien ese precio. Madden Girl. Wow. En 7,5. Con tanta piedrita en ellos. $30 dólares. Y estos están un poquito diferentes. Nada más que no sé qué marcas eran. Son tamaño 8. Y son Dr. Shores. $25 dólares. Aquí tienen los mismos Tommy Hilfiger que les acabo de enseñar. Pero estos son en rojo por $25 dólares también. Tamaño 8,5. Y parece que tienen otros aquí de $25 dólares también. Pero estos en 8,5. Veo que están súper, súper llenos de bolsas. Aquí en la Marshalls. Pero las bolsas son así como esta de Jessica Simpson. Es una mochilita. Esta es de $30 dólares. Mira bastante, pero bastante Jessica Simpson donde quiera. Vean, aquí está esta otra. Me canso a ver el precio. $30 dólares es lo que están pidiendo por ella. Aquí está otra en la parte trasera, pero esta tiene Animal Print de $40 dólares. La marca es Saldo. Aquí miro algo con rojo. Expression NYC. Me encanta traer su corazón sote aquí colgado. Esta es de $30 dólares. En Crossbody veo que no tienen mucha, mucha de marca reconocida. Pero sí tienen alguna que otra. Vean, parece que ahí miro una Tommy. Crossbody. De $25 dólares. Eso sí, nada más. Todo eso es Nanela Pour. De $25 dólares. Pero aquí hay una Kippling. Muy bella. $25 dólares. En esta parece que tiene como un doblez aquí. Tiene un cierre aquí. Y se abre también de esta parte. Vean. ¡Qué bonita! Y el color, pues no se diga. Rosadito precioso. Creo que la llevo. La llevo porque estas veces todo el tiempo se venden. $20 dólares por esta de labiecitos. Andan sacando cosas. Mi amiga, si me oye mucho ruido, es que andan trabajando las muchachas. $25 dólares por esta. Aquí hay más Jessica Simpson. De $30 dólares. Pero este es un azul precioso. Más Jessica Simpson. Creo que toda la tienda está llena de Jessica Simpson. Vean nada más. La misma muchachita, pero en otro color. En color plateadito. Aldo. De $35 dólares. Y aquí, pues no les digo porque ya pueden mirar ustedes que es más Jessica Simpson. Brinqué para la sección de casa y veo que tienen tanta toalla aquí. Esta de mariposas es de $8 dólares. Aquí tienen unas rosaditas de Kate Spade. Yo ni sabía que Kate Spade hacía toallas. Aquí tienen este color, como un color coral. Lo que ando buscando es el precio. $10 dólares es lo que cuestan estas. Marca Hotel. Muy buena la marca por $8 dólares. Las tienen un amarillo. Vean nada más. Cuánta toalla. Preciosa. Al parecer, algunas vienen con su toallita de manos, su toallita facial. Y acá, pues no se diga. Toallas a puños. Veo Kate Spade. GKNY. Como esta que está aquí. Veo marca náutica. Como esta que está aquí. En grisecito. Le pegamos al Tommy. Pura Tommy. Pura sabanita de $35 dólares. Todas. No. Hay unas de $40. Que vienen siendo las king size. Las tamaño matrimonial de $30 dólares. Y las queen son de $35 dólares. Tienen bastante, mis amigas, bastante, bastante. Sabana de Tony Bahamas también. Por $50 dólares. Ok. Vamos a mirar un poquito de ropa. Y creo que nos vamos. Estas son de $25 dólares. Para hombre. Marca Ralph Lauren. Y vean esta. Esta me encantó. $25 dólares también. Ralph Lauren. Y parece que nada más las tienen en tamaño grandes. Y aquí tenemos un bracito como de pura CK. De $17 dólares. Marca Calvin. Igual aquí tienen otra Calvin. Blanco con negro. $13 dólares solamente. Y nada más de $15 dólares. Me gusta más la que acabamos de ver ahorita. Está también en blanco. Vean $17 dólares igual. Y aquí atrás veo otras. Vean el mismo precio. Pero en gris. Esta parece que otras tienen en todos los tamaños. Y en azul. Pero estas son Kenneth Cole. Aquí veo otra. Parece que es una sudadera. O una camisa de manga larga. De la marca Calvin. En extra grande. Por $17 dólares. Vean. Tiene dorado. Con negro. Vamos a ver unas polos. Esta es Tommy. De $25 dólares. La tienen así. La tienen en un color salmón. En azul bajito. Yo diría un azul cielo. Náutica. Por $20 dólares. Yo describo mis cosas a mi modo. Otra náutica. De $17 dólares. Esta es marca Cuba Vera. De $15 dólares. Ralph Lauren. En rayadito. Como les digo. Todo esto es grande. $35 dólares. Vamos a darle unas cuantas para enfrente. Oh. Ralph Lauren con su caballote. De $40 dólares. Se mira mucho esa marca que les acabo de mencionar ahorita. Vean estas. Súper brillantes. De la marca Michael Kors. En $25 dólares. La tienen en tamaño pequeño. Y tamaño grande. Mucha náutica. Todo esto es náutica al parecer. Y esta es Ralph Lauren. Me imagino que ha de ser del mismo. De $30 y $40 dólares. Aquí en el carrito ya llevo algunas cositas que me encontré. Como estos cintos CK. Encontré dos medianos. Uno extra grande y uno chico creo. Pero con su seca súper grande. Reversible. Café por un lado negro. Por el otro. Por solamente $13 dólares. Mis amigas. $13 dólares. Eso no es nada. Me traje la Kipling. Chanclitas para una clientecita. Villa. Con tu seca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!